A todos los viejos y viejas, chotos y chotas de mierda de Córdoba, que allá fue a hacer un bardo por la bandera de la diversidad, viejos del orto que están al pedo, boludo, que no tienen una mierda para hacer más que romper las pelotas, me calmó. No, es que posta, boludo, por un lado te da pena porque decís, esta gente está más muerta, boludo, tienen una forma de pensar y de vivir que no es acorde al mundo de hoy en día, pobrecitos, pero al mismo tiempo van y te rompen las pelotas, viejos del orto, quédense en la casa. Posta, boludo, que agotador, un chabón en un momento a uno de la comunidad le dice a una vieja, che, el intendente aprobó la izada de la bandera, y la vieja le dice, ¿qué? ¿Se aprueba que tiremos una bomba la vamos a tirar? Vieja, boluda, debe ser la típica que para hablar del aborto compara a las mujeres con los perros. Qué cansador. Los argumentos, boludo, los argumentos homofóbicos de mierda de gente que es tan pelotuda que ni siquiera tienen los huevos para decir soy homofóbico, sino que meten a la patria, a Dios, a cosas inmensas que no pueden ni siquiera sostener con el discurso pedorro que no dicen ni siquiera. Y si me vas a decir, ay Santi, pero mi abuelo estaba ahí y él es una gran persona, mostrarle este video a tu abuelo, hola señor, ¿cómo le va? Santi, mi nombre. Cuche, usted por ahí es una gran persona, pero es tan pelotudo, hoy en el 2020, es tan pelotudo que ya da pena. A mí lo que más pena me da de esta gente, me voy a hacer un tema porque ya me estresé, es que no pueden analizar el entorno, siguen luchando pensando que pueden ganar. Con esta pelea ya la perdieron, amigos, son tan inocentes como un niño cuando te juega una carrera en un auto, son así de boludos. Y a toda la gente que crea que estos actos homofóbicos tienen una justificación, les explico por qué ya perdieron esta lucha en general. Porque ya hubo mucho cambio, cambió la ideología, los paradigmas, la generación, y a ustedes no les queda otra, su única herramienta, ¿saben cuál es? O sea, la única herramienta que le queda a la gente como ustedes hoy en día es romper las pelotas. Y es lo único que pueden hacer, y es lo único que hacen. Y en un punto digo, es que es lo único que pueden hacer. Solo pueden romper los huevos, no lo pueden detener. I'm sorry. Ya la gente que vea esto y me diga, te veo y te mato. Amigo, podés matarme a mí, podés matar a todos los chabones y las chabonas que estaban ayer en Córdoba, podés matar al intendente, podés prender fuego a la bandera, que esta pelea la perdiste igual. ¿Quedó claro?